¿Me tomas esta, por favor? ¿Está repitiendo? ¿Quién adoró su servidor? ¿Se refiere a San Prado? ¿Roséa Ramírez Ubalera? Sí. ¿Gustábales? ¿Nabarro González? Sí. ¿Francitas que hay ganas y ganas? Sí. ¿Son alejatorias de Núñez? Sí. ¿Pertedecen a San Prado? ¿Están en el traquero norteco? ¿Ok? ¿Gustábales de Núñez? Sí. ¿Están en el traquero norteco? ¿Y otro norteco me invitado? ¿Tenemos a don Humberto Menea? ¿O no? ¿O no? Súper especial. ¿Claro? Sí. Continuamos con la lectura del orden del día. Primero, la información de forma y declaración de apertura. Segundo, propuesta del orden de ley en su caso de aprobación. Tercero, bienvenida a los asistentes. Cuarta, conformación del comité de referencia de parroí 2018. Quinto, puntos varios. Sexta, clausura. ¿Están de acuerdo con los programas del orden del día? Sí. Tenemos también... Se presentan hoy quienes se quedan con la procesión del palete. Salvo Camarena y Gianni Camarena. En un momento, seguro que llegan arriba aquí. Para que vengan a ellos, conformen a el contrato. Bueno, entonces, vamos con la conformación del comité. Marín me había comentado que se les hacía muy grande la lista de la conformación de las personas del comité. Lo estuvo analizando, pero no puedo quitar a nadie. Si... Aquí está, si quieren ver. Estamos los regidores de la juventud. Esa es la cuestión. Pero todos los demás que conforman los servicios municipales ya se quitó como estaba anteriormente, que al un grado público, que esto, o sea, que era nada más la cabeza de cada arquitectura. Entonces, no puedo quitar a nadie porque todos están involucrados. Pero, bueno, es el comité de justicia, sí, el doctor. ¿Qué tal eso? Mi cabeza. Y tenemos también a María Lucela Alcalá, no está en su regidora, que es la protección de la juventud. Ella estaba en el hogar de Pancho, porque Pancho decía que no podía venir. Entonces, ella ya está en el hogar de Pancho. Norberto Benagasí, licenciador, Salvador Peña Gutiérrez, síndico, Lucía Lorena López, Villalobos, secretario general, Fernández Iván Reyes, secretario de Ciencias Regresas, Irmán Alvarado, controlado municipal, José Francisco Sandoval López, directora de Cultura, que tiene que estar, Claude del Carmen Navarro, periodista de turismo, Emilio Magulio de Chico Mesa, Deportes, Juan José González Sandoval, comisario de Ciudad Pública, Lúl Regano Sarpuña, protección civil, Lugo Padilla, servicios públicos municipales, Javier Miquel Rodríguez, jefe de comunicación social, Mireia Sistema Paciencia, Padre de licencias, como que ahí, Padre de licencias, ¿qué hacen? Tiene un puesto en que pedo, porque tiene todos los espacios. Tiene un puesto en la formación de espacios. Espacios, sí, y licencias, sí, 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 sí. O programas, eso, sí, sí, sí. También viene la relación de la formación pública, ¿son todos, ¿no? Sí. Además, el patrón de licencias debe ser inspección, pero va a ser el mismo, la misma función, con el... Entonces, hace lo mismo. Son todos. Sí. No, pues, la imposición. Entonces, ahora, lo que yo les comentaba, porque no podemos eliminar a nadie, porque todos tienen una función de hecho de... ¿Está aquí como Juan Manuel Sánchez Jiménez crea nuevamente el Comité de Feria? ¿Queda quedar él? Mira, este es el acuerdo, como estaba el año pasado. Se autoriza a nombrar a Juan Manuel Sánchez Jiménez como coordinador del comité. Se autoriza a Juan Manuel Sánchez Jiménez en su carácter de coordinador del comité de feria de Pabli para que se gestione. Yo creo que va a ser nada más para que se gestione. Y ya, tal vez va a apuntar a la... No, todo como está, nada más al final, con el visto bueno y en coordinación con la gestión de objetividad, ¿no? Así que va a estar para que se gestione, luego se acuerde y autorice. Y si va a pasar por aquí, que te quede también un paracentón, yo sé que le estás dando todo el comité. No. Pero ya no ves con visto bueno de la comisión. Visto bueno y autorización previa de la comisión. O sea, que ahí tendría que pasar todo. Son los adentos que la comisión no va a ser muy importantes, tendría que hacer la comisión. ¿Y cómo quedaría aquí también el acuerdo donde no sea necesario? Porque al pasado así quedó, sin embargo tenemos que... Porque no quedó aquí. Hay que ponerlo también. Que no sea necesario... Ya se puede pasar. Que el comité esté facultado. No, pero ahí tendría que preguntarle a Tacho cómo lo necesita, porque eso tiene que ver con... Con el paréntesis. Con el paréntesis. Ok. Ya, pero me haré un cuarto para que el que Tacho les diga... Ajá, el día. Les diga cómo necesitan ese... Es el facultad, darle facultad al comité. Ok. Sí, ¿no? Ahí está. Esas negociaciones y compras que se soliciten. ¿Cómo se va a responder? ¿Qué se autoriza? No, pero ¿no puede ser la formación del comité? Ajá. Se autoriza la formación del comité. ¿Quieres estar nuevamente en el comité de Tegué? ¿Tú vas a seguir? Sí. Ok. ¿No está? Ya, además, no sé. Pero tal el mismo. ¿Va a querer estar? Claro. Bueno, que el acuerdo conmité, igual, además, con la siguiente... Tiene tres. Tiene tres. Tiene tres. ¿Ven? ¿Ven? Dos. Uno. Uno. Ya está aquí saliendo. A ver, yo creo que aquí. La de la gestión de negocio y acuerdo. Y acuerdo. La autorización viene de parte de la actualización. La autorización viene de parte de la actualización. La autorización viene de parte de la actualización. Y acuerden, en conjunto con los representantes de este municipio, la totalidad de contratos, convenios y de arquitectura, la autorización y la autorización. Y acuerden, en conjunto con los representantes de este municipio, la autorización viene de parte de la actualización. La autorización viene de parte de la actualización. La autorización viene de parte de la actualización. ¿Pues si le pongo, no le pongo, le quito o autorizo, verdad? Ahí quita la autorización. No, de acuerdo. O se puede quedar. Porque se le da la cuenta de la autorización siempre y cuando traigas el listo bueno de la comisión. Al final de cuentas, lo importante va a ser la forma en que se opere la cosa. No, no, de acuerdo. Y todo esto es una vez autorizados por la comisión. Sí, en involve-te. En registro. A tu calidad. Gracias. 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 Vaya, algunos artistas. A ver, Alejo, ¿tenemos que pasar por adquisiciones todas las compras, todo lo que se realiza dentro de la feria? Se supone que hay dos formas donde no pasan por el comité de adquisiciones. Cuando se va a pagar una vez hasta 5 mil pesos y el presidente puede tener hasta 30 mil pesos por contar el presidente. Pero todo lo que son servicios, preferiblemente debe ser por un rato y debe pasar por el comité de adquisiciones. Se puede hacer, sí, sí se puede. Pero lo que tenemos aquí es que la auditoría, en el momento de lo que nos observe, nos diga y por aquí nos observe y nos pueda hacer difícil hasta hacer la reunión. Cuando hacemos así. Sí, con datos de pólvora de 5 de la reunión. Cuando hacemos una reunión, podemos incluso invitar a Produría y que Produría vaya haciéndolo como más fácil para que nos apoye en Produría. Sí, gracias. Entonces sí llega al comité de PEDA, ¿no? Que es uno de todo los instrucciones. Sí, va a ir como gestionando, como gestionando, como es un donario, como hay un divido a la red de media. Así es. Sí. Ok, muy bien. Gracias. ¿Le dices a Salvo que se pasa por eso? ¿Sabe quién? Salvo. ¿Directores? No. Entonces, siendo las 11.40 minutos, vamos a terminar esta comisión de efectividades. ¿Listo? ¿Listo?